Hola compañero, os traigo un pequeño unboxing rápido de unos jeeps que tenía muchas ganas de que me llegaran, me han mandado FSTK, son nuevos para rockfishing y son una pasada, bueno unboxing, yo ya lo he abierto no he podido resistir a la dentación, pero bueno solo abrir la bolsita y son una pasada, la verdad es que me gustaron mucho en fotos pues ahora me han gustado a mí, esta marca está haciendo unos brutales, vamos a ir sacándolos bueno, vamos a abrir este este está muy guapo super bien empaquetado a mí que una marca se tome la molestia de empaquetar bien y hacer una buena presentación del producto me parece un acierto, siempre fijaros que bonito es, es amarillo amarillo así fluorescente con la cabecita rosa, son 7 gramos, me gusta mucho el asis que lleva de tamaño y longitud es una pasada vamos a sacarlo 7 gramos esto con la cañita de rock pues una bala una bala chavales bueno ya os digo que el asilo pincha bien, me he pinchado sacándolo dos veces bueno fijaros que chulada este me gusta muchísimo me gusta muchísimo voy a intentar darle un poquito de luz color amarillo unos reflejos muy guapos chulisimo guapísimo vale derecho a la cajita de rock aquí tenemos otro este lo dejo para el último este lo voy a enseñar aquí porque no lo voy a sacar porque he decidido que voy a enviarlo para el concurso azul y dorado tiene tiene de menos gramaje de 5 gramos 10 gramos también hay pero yo a mí este gramaje de 7 gramos para el equipo que llevo de acción de 0 a 10 de mis caños es perfecto para mi gusto son perfectos y compro de estos son unas chuladas la verdad no tengo aquí bueno entre tantísimas cosas que tengo en la habitación no tengo aquí la regla para medirlo pero vamos que medirá esto 4 centímetros aproximadamente bueno como os digo para el sorteo para el sorteo que espero que sea esta semana a ver si llega ya todo el material me decían que ha llegado y no ha llegado todavía falta un par de cosas y este que está guapísimo aquí tenemos este 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 se ilumina perdón por por este que es chulo este se da guapísimo me encantan estos colores wow que chulada es así pequeñito fijaros colores payaso blanco me gusta muchísimo que tenga la panza naranjada hostia que me pincho y en la oscuridad brilla es florecente y no pues fijaros una chulada vale pues nada esto es lo que ha traído nuevo FSTK me consta que se están agotando o sea que si queréis pillar algunos no tardéis porque se están agotando y bueno pues nada os seguiré trayendo cositas de esta marca hoy quería ya probarlo pero no puedo es muy difícil que vaya durante semanas a pescar pero bueno que vamos a hacer por lo menos os lo muestro para que lo veáis y nada os seguiré trayendo cosas de esta marca como digo que están haciendo cosas chulísimas han sacado unos de tus tenos que estoy esperando recibir los que son una maravilla la verdad un pelín más caro porque el material es más caro que el plomo y claro pero vamos no mucho más caro no me quiero imaginar lo que puede costar uno de primera marca de tus tenos vamos de los 15 pavos no baja también los compramos para rock de 7 gramitos o a lo mejor incluso eso voy a probar de 3 gramos llegarán pronto y bueno esto es todo amigos os dejo si os gusta compartirlo y muchas gracias por ver mi vídeo y nada estoy muy contento de que veáis mis vídeos y de vuestros comentarios suscribiros y nos vemos la próxima hasta luego